... Señoras y señores del jurado, cambiamos de categoría, terminamos con solistas, continuamos ahora con Víctor Pachón, categoría Canción Inédita. Categoría Canción Inédita, llega desde Rivera, participa con dos temas, en primer lugar, adoptados, sin alternativas, y luego, de afilador, canción inédita, participa Sebastián Arvalo. Hola, hola, ¿a vos? Hola, hola, sí. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Señoras del jurado, categoría Duos, llegan desde el departamento de Rocha, su nombre Aymuray interpretan de Alfredo Citarroza Zamba por vos hola, hola, hola hola, hola yo no canto por vos de cantar a zamba y dice al cantar no te puedo olvidar no te puedo olvidar presentan a 33 el tema a interpretar de los pareños Lucio Ruiz este himno de Rocha que se llama En tu imagen participan señores del jurado, amigas y amigos el dúo nacientes de Lonimar no te amo tan solo en el palmar se puede en tus sueños no nacer que es lo que te esconde es mi poder hace que a ti quiera retornar hoy quiero tu cielo revivir bajo el mío con color y mar y encontrar el modo de decir con esa pureza el jurado que reitero jurado que está integrado por la señora Laura Silva la señora Cintia Núñez el señor Javier Seugi el señor Enrique Bruja Perdomo el señor Juan Sala el señor Adrián Besidi el señor Carlos Chumino y la señora Grisel Besin vamos a pedirle nuevamente a todos los participantes de la categoría dúos que por favor se presenten detrás del escenario en dicha categoría tenemos representantes de los departamentos de Rocha 33 y Tacuarembó muy bien señoras y señores seguimos categoría recitador llega Colonia el tema es por ella Delías Regules participa señoras y señores amigos del jurado Federico Artola hola 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 rozando el pecho en la arena sobre un bajo dilatado corre un arroyo azulado como huyendo de una pena una silvestre azucena brillando cuando en el tom es rancho viejo a ocasiones la coruja en la cumbrera le dio manos de frío a contrapelo pero solo una vez hubo carancho y si algo más hubo se lo llevó el sendero de marcelo albernaz y juan torres señores señores de esta manera por parte de los artistas hemos finalizado eh hemos estado presenciando muy buenos solistas muy buenas canciones en materia de canciones inédita recitadores y dúos bueno señores atención a todos los participantes ya tenemos el veredicto del jurado ya está todo todos los premios cada una de las categorías así que si les parece bien compañeros pasamos entonces a develar en las incógnitas van a estar entregando los premios el señor intendente José Amaro la directora de cultura Emma Vergara y además parte del jurado como es el caso de Javier Seugi y Laura Silva y también por la gestión 2015 vamos a tener a Belén Camarano ellos van a ser los encargados de entregar los premios antes por supuesto un aplauso para el jurado que ha tenido un trabajo realmente difícil hace muchas horas que están y evidentemente hay que tener capacidad y doneidad y ellos la tienen pero siempre es difícil juzgar estoy seguro que dentro de ellos hubieran querido premiar a todos pero los concursos tienen esas cosas ¿no? tiene que haber un ganador y como dijimos al principio el resto también son ganadores porque han dado un paso muy importante de estar en el Rubito Aldama de estar en 33 y hay que seguir trabajando así que a todos felicitaciones señores el aplauso para todos los participantes el agradecimiento enorme a todos ustedes el agradecimiento a todos los que participaron a todos los que vinieron desde tan lejos y al jurado por una tarea muy pero muy con una tarea muy pero muy difícil y la invitación para mañana obviamente Víctor a todos ustedes muchísimas gracias por supuesto esta semana recién comienza así que nos reencontramos mañana en el Serafín J. García con el primer día de una programación notable de la 34ta edición del Festival A Orillas del Olimar a todos a todos muchísimas gracias y an ¡Hasta lavará! Gracias.